¿Le gusta manejar? ¿Le gusta salir a la carretera por la noche cuando está fresco, cuando no hay muchos automóviles, cuando puede darse el gusto de ir con sus pensamientos mientras observa la larga carretera en la soledad de estos parajes en donde a lo lejos se ven unas lucecillas? ¿Le gusta eso? Ir manejando con un vaso de café. La música de su gusto. ¿Relajante? Quizá, pero no en todas las carreteras. Hay ciertos lugares en los que no se puede hacer eso, porque son carreteras malditas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. La universidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Qué le parece si le llevo esta vez a España? Vamos a Cáceres y estamos en la región de las surdes, en la comunidad autónoma de las surdes, en una alquería. Es decir, una pequeña población. Tiene 108 habitantes. Imagínese usted. Y sin embargo, hay vestigios romanos. Es decir, que esto estuvo habitado hace miles de años. Hay un cementerio pequeñito, pequeñito. Es un cementerio que está a las afueras del pueblo sobre la carretera. Esta comunidad se llama Aceitunilla. Es una preciosidad de comunidad. Es muy pequeña. La carreterita que une a Aceitunilla con Nuño Moral, que es la siguiente población. Es una carretera de dos carriles, que va serpenteando por la orilla de un monte. No es una zona de vegetación abundante. Más bien es rala. Y no es tampoco una zona especialmente peligrosa. Claro, si se abusa de la velocidad, cualquier carretera es peligrosa. Pero esta en particular es una pequeña carretera tranquila que lleva a un pueblo. En donde los habitantes se conocen. Se saludan de mano cada mañana porque son un puñado. Y sin embargo, todos y cada uno de ellos sabe que la carretera está embrujada. Y lo han sabido sus padres y sus abuelos. Todo el mundo lo ha sabido. Y es que en esa carretera hay un espanto que se ha presentado desde hace más de 100 años. El primer reporte ocurrió en 1870. En aquella época, esta región realmente era mucho peor en cuanto a despoblado. Esto era muy solitario. Las pequeñas comunidades muy rurales con personas que escasamente hablaban el español, el castellano, y que realmente vivían en condiciones muy precarias. Muchos de estos lugares no tenían forma de educarse, no tenían forma de nada. Eran comunidades aisladas. Entre Aceitunilla y Nuño Moral había una vereda. No era un camino. Era simplemente una vereda por donde transitaban los pastores cuando iban de una comunidad a otra. El asunto está en que también se hacía una celebración importante. Una pequeña procesión. Y en aquel año de 1870, en el mes de octubre, ocurrió por primera vez ese fenómeno. Tras haber ido hacia Nuño Moral con la procesión y con todo aquello, un grupo de personas viene de regreso a Aceitunilla. No es de madrugada. No, 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 no. Deben de ser las 8 o 9 de la noche. Solo que en aquellas latitudes y en aquellas épocas no hay alumbrado en ninguna parte. No hay electricidad en ningún sitio. Así es que al caminar por la vereda del monte, lo que hace la gente es o bien llevar un pequeño quinqué pendiente de una vara, colgando, para ir alumbrando el camino de los demás, o simplemente saberse el camino de memoria y punto. El asunto está en que la historia cuenta que aquella primera vez, cuando ocurrió aquel primer espanto, aquel grupo de personas que iba caminando tranquilamente, quizá comentando lo bello que acababan de ver, las cosas asombrosas que habían encontrado cuando fueron allá a la procesión, y todo aquello que vienen caminando en el cotilleo de buenos amigos, de buenos vecinos, mientras que alguno de ellos va iluminando por ahí, cuando de pronto pregunta, ea, ¿quién está ahí? Alguien se acerca y dice, ¿qué has visto? Es que he visto un crío ahí, un chaval. ¿De quién será? A estas horas, en estos lugares, no pierda de vista que algunas de las tumbas son antiguas, y esto está cerca del cementerio. Cuando van caminando por ahí, se sorprenden, ¿qué chaval habrá venido aquí de noche, en esta carretera tan sola? Bueno, en esta vereda, porque ahí no había ni camino, no sé qué, no sé cuántos empiezan a juntar todos para comentar aquella incidencia, aquella cosa misteriosa que han visto cuando, pa, ahí está enfrente de ellos otra vez, y ahora lo pueden ver claramente, es una cosa blanca, 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 es una cría, un niño, con una apariencia tan extraña, todo su cuerpo es blanco, viste con una especie de ropita, pero eso no importa, todo es blanco, el rostro, la cabeza, todo, las manos, y se les acerca como para decirles algo, lo pueden ver claramente, con eso que se vienen alumbrando, con aquello que iluminan un poco el camino, lo pueden ver claramente, como aquello viene, pero es cuando el espanto les cubre, pero por completo, porque aquello no camina, aquello flota, en medio de la noche, en aquella soledad donde no se escucha nada más que un poco de viento, se les ha parecido aquello, la gente se espanta muchísimo, porque esta cosa intenta agarrarlos, intenta como tocarlos, como hacer algo, antes de desaparecer por completo frente a ellos, han visto el rostro, casi no hay facciones, es como si fuera un bebé, pero un bebé muerto, una cosa muy rara y no es tan pequeño, eso, bueno, ha provocado el caos, cuando llegan a la comunidad, cuando llegan a esta pequeña aldea que era en ese momento Aceitunilla, se espantan horriblemente, la gente sale a buscar a ver de qué se trata, piensan en ir a buscar al cura de allá, del siguiente pueblo, porque aquí no hay, a ver si quiere venir, a ver si puede bendecir, a ver si algo, pero a esa hora de la noche mejor, cada quien se encierra, a cal y canto en medio de rezos, porque aquello era de los muertos, aquello no era bueno, aquello era cosa del diablo, y a partir de ese momento y durante todo este tiempo, no ha faltado aquel, que al volver una noche por ese camino, se lo encuentre, hay quienes le describen con una especie de ropón, como si fuera un niño que ha sido llevado al bautizo, hay quienes le describen con una ropa un poco más arregladita, un poco más como de niño de unos 8 o 10 años, en realidad la edad es indescifrable, la cabeza es muy grande, lo que representa una especie de deformidad, las manos son extrañas, pero son manos, no se trata de una visión extraterrestre, un gris o alguna cosa de esas, sino de una criatura, que en algún tiempo tuvo que haber vivido, porque generalmente se aparece allí, cerca del cementerio, justamente donde da uno la vueltecita, esta, allí aparece y hay testigos de lo que se imagine usted, hay quienes le han visto, como caminando por la orilla, hay quienes le han visto, más bien como flotando, a una cierta altura, no está en el piso, sino una cierta altura, hay quienes le han visto pegado aquí a la ventana, van manejando en el auto y al llegar a este punto y tenerse que ver en la necesidad de bajar la velocidad, de pronto, boom, ahí está, y entonces corren para allá, pero nadie ha sabido bien a bien, ¿qué es? ¿por qué está ahí? ¿qué es lo que lo ha llevado? Es mucho tiempo, son muchos, muchos años, y sin embargo aquella cosa sigue apareciéndose, y por supuesto, a la gente no le agrada, a nadie le divierte, ha habido por ahí algún valentón, ha ido por allá un investigador de lo paranormal, pero esta cosa no aparece cuando tú lo quieres, esta cosa se te aparece de pronto, cuando vas manejando tranquilamente, en una carreterita solitaria y preciosa, con las estrellitas arriba de paisaje, con la radio encendida, sintiendo el aire fresco en el rostro, y de pronto, se te aparece el muerto. Y eso me lleva a otro sitio completamente diferente, le voy a llevar a un lugar en el condado Passaic, en New Jersey, en los Estados Unidos, del otro lado del Atlántico. En este sitio, hay un lugar en el que se cuenta que hay un fantasma, en una carretera, en un camino. Este tramo del camino que es Riverview Drive, o el camino de la orilla del río, cerca de Totowa, tiene una cantidad de reportes de avistamientos paranormales, que le ha llevado a ser denominado como el camino más embrujado de Nueva Jersey, y probablemente uno de los más importantes en cuanto a actividad paranormal de los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Bueno, inclusive el nombre del camino es diferente. Normalmente se conoce como Totowa River Drive, pero extraoficialmente se le conoce como el camino de Annie, porque durante algún tiempo ha sido visto un fantasma en este lugar, específicamente en la curva donde está el Panteón, el cementerio antiguo, el cementerio de Totowa. El cementerio está de un lado del río y el camino transita del otro lado, quedando justamente allí un cuerpo de agua dividiendo a ambos. Allá en el cementerio hay tumbas antiguas, nuevas y activo. Y la carretera es una carretera sencilla, de dos carriles, muy bien conservada. Hay arbolitos y hay muchas cosas bonitas, y sin embargo hay un montón de accidentes. No es una carretera especialmente peligrosa, de hecho, es una carretera simple. No hay mucho tráfico porque la avenida principal y las carreteras importantes están un poco más allá. Este es un camino interno. Recorre algunas propiedades, algunas fincas para después descargar en una avenida principal. El tráfico es bajo, no hay cómo explicarlo. Pero cada cierto tiempo algún vehículo termina de cabeza en el río. La explicación obvia, patinó con el hielo. El problema es que no siempre hay hielo. Y las personas han terminado chocando contra postes, chocando contra árboles, cayendo al río, o simplemente en un ataque de pánico en el puesto de control más cercano, en una pequeña gasolinera. Y es que en este sitio se aparece Annie. Tiene nombre, aunque nadie sabe en realidad cómo se llama, cariñosamente los habitantes de la zona le han puesto Annie. Y eventualmente alguien se acuerda de Annie, va y pone unas flores por ahí, pero en realidad no se sabe bien a bien. Y todo esto tiene que ver porque al caer la noche, cuando vas manejando por ahí, se te puede aparecer. Ya sea que simplemente la veas parada a la orilla del camino. Así, conforme vas manejando, ahí está parada. Viste de blanco, es un vestido suelto, largo, el cabello suelto. Es una mujer joven, se puede distinguir las facciones, todo es un cuerpo entero. No se ve borroso, pero se puede ver ahí, conforme uno va manejando, las luces del automóvil iluminan al frente y ahí está Annie. En ocasiones, solamente se le puede ver. Está ahí paradita y justo cuando te vas acercando, empiezas a notar que no está tocando el suelo y que parte de su cuerpo no se ve bien, como que estuviera flotando, pero más bien es que no distinguir los pies. Pero acto seguido empieza poco a poco y como si fuera vibrando, como si fuera temblando, a desaparecer frente a tus ojos. Tuviste suerte. Tuviste suerte. Solamente se apareció. Pero si no hay tanta suerte, algunos de los choferes y de los conductores que han sufrido accidentes reportan que Annie se para a la mitad del camino, retándote, viéndote de frente, sabe que vas a intentar librarla. Porque de pronto cuando vas manejando en tu automóvil o en tu camioneta, que se acostumbra mucho por allá a tener pick-ups, de pronto frente a ti se te cruza esta criatura y puedes verla como aparece por la orilla del camino justamente ahí al lado del cementerio de Totowa. Ahí como si saliera del agua, como si saliera del río y se te atraviesa enfrente. Frenas, giras, mueves y terminas del otro lado, flotando en el agua, mientras observas cómo tranquilamente aquella figura va desapareciendo y se pierde. Hay quienes reportan visiones peores. Hay quienes reportan haberla visto ensangrentada, completamente cubierta de sangre. Con su vestido blanco, el cabello suelto, se pueden distinguir facciones, las cejas, los ojos, todo aquello, pero todo está cubierto de sangre, como si fuera una persona accidentada. Hay quienes se han detenido. Hay un reporte de los años ochentas de un conductor que al ver a esta persona se imaginó que era alguien que se accidentó y frenó de golpe para bajarse a ayudar, viendo el rostro, viendo parecía una persona real parada a la orilla de la carretera y cuando se acerca corriendo para preguntarle qué ocurrió y tratar de ayudarla, se le desvanece enfrente cuando intenta sujetarla, como si se fuera a desmayar. Desaparece. O la historia de los scouts. Un grupo de scouts, de niños exploradores, viene con su guía caminando por la orilla del River Drive, allá, cerca de Totowa. Vienen caminando. Ha caído la noche porque ya van de regreso a la comunidad, a donde vivan. Van cantando, van muy contentos con sus backpacks, con su vara aquella de los scouts, con banderitas. Contentos. Vienen de regreso de una exploración, cuando de pronto notan que alguien viene con ellos. Uno de los chicos sale corriendo hacia el frente y le dice al guía que atrás viene alguien. Y al detener la marcha al guía y voltear a ver, o sorpresa, justo ahí, en donde termina el grupo de jóvenes de aquellos chicos, está Annie. La pueden ver. Claramente con su vestido. Largo. No se distingue lo de abajo, obviamente el pelo suelto. Mirándolos. Mirándolos. Estática. Simplemente estática. Aquellos chicos se dan cuenta que esto no es de este mundo. Aun cuando el guía pregunta qué se le ofrece, tontamente pregunta qué se le ofrece, obviamente aquella cosa no se le ofrece nada. Ni se le puede dar nada. En ese momento, la imagen comienza a moverse hacia ellos, a diferencia de otros casos donde simplemente se desvanece. En este caso, comienza a moverse aquella gente. Aquellos scouts se hacen a un lado, brincan a un lado y se meten para allá y observan cómo aquello sigue su camino. Y llegando a la curva del cementerio, desaparece. No iba por ellos. No los estaba buscando a ellos. Pero tienes que ser muy cauto. Porque al momento de ir manejando muy feliz en el automóvil, las estrellitas, las lucecitas de la ciudad se reflejan en el río. Todo muy lindo. Y luego, ella también se llega a subir. Hay quienes han reportado, a lo largo de muchos años, que de pronto Annie aparece junto a ti. Aun cuando no hayas detenido la marcha, aparece junto a ti. Y obviamente, muchos han perdido el control, se han salido del camino por culpa de eso. Pero también, a veces, simplemente te pega el rostro, se acerca a tu ventana. Cuando vas manejando de pronto, miras hacia tu derecha y ahí está ella, mirándote. Ese es el peor de todos, porque aparece con el rostro desfigurado y herido. Porque así fue como murió. Y es ahí en donde está la historia. En 1960, se cuenta que una chica que salía de una fiesta, probablemente de una fiesta de escuela, porque era una chica joven, linda, con el cabello largo suelto, su vestido, es solo sesentas, es una chica de la flor, es una chica hippie, viene caminando muy contenta mientras no sé cuánto, cuando la atropella un coche. En aquel entonces, en los sesentas, esta vialidad tenía mucho más tráfico, y según se cuenta, aquel vehículo la golpeó y la arrastró, hasta desfigurarla por completo. Dejando parte de su rostro, parte de su cuerpo, a lo largo de ese tramo de camino, desde donde empieza el cementerio hasta donde da la vuelta el río, nadie supo quién era. No era de ahí. No se reportó ninguna persona perdida, así es que es posible que hubiera venido de otra parte de los Estados Unidos, y nadie, siquiera, se molestó en preguntar, ¿qué ocurrió? ¿Quién era? ¿De dónde viene? ¿Dónde quedó mi hija? ¿Dónde quedó mi hermana? Nadie preguntó, y la joven aquella, del vestido suelto, el cabello largo, fue a terminar en una fosa común. Y por eso se cuenta que ciertas noches, Annie, como se le nombra, sale de su tumba para ir a buscar a aquel que le hizo daño. O quizá, para buscar a alguien que le ayude a encontrar a los que busca, a esa familia que nunca preguntó por ella, que nunca fue a buscarla y que la dejó, pudriéndose, en un agujero junto con otro montón de desconocidos, cuyos nombres nadie sabe. ¿Usted qué pensaría? Una noche macabra, ciertamente, para aquellos que se la han encontrado. Y ya que estamos platicando de carreteras raras, hay una carretera muy peculiar. Está en México, en una zona de la parte del sur, hacia el sureste. En este sitio, entre las poblaciones de Córdoba, Veracruz, y Fortín de las Flores, hay una carretera. Es la carretera que va a Iztaxoquitlán. En este sitio, desde hace algunos años, la gente tiene que tener cuidado. Taxistas que regresan después de hacer un servicio en la noche, choferes de reparto, gente que camina. Tiene que tener cuidado. Es una carretera peligrosa. Es una zona en la que llueve mucho, en la que se puede uno patinar, hay neblina, y es una carretera sencilla. Dos carriles. Pero esta ruta, además de todo lo peligroso que es, a eso de la una o dos de la mañana, es visitada por tres fantasmas. En esta ruta, hay tres fantasmas. Bueno, hay quienes dicen que son cuatro. Pero el grupo principal se compone de dos mujeres y un niño. La gente los ha visto. Van caminando por la orilla, como si fueran personas reales. Es una mujer como de unos cuarenta y tantos años, una mujer más joven y un niño de ocho o diez años. El niño lleva una camiseta delgada, un tipo de playerita, unos shorts. La mujer mayor lleva un vestido y la otra lleva unos pantalones. Es como si fuera una familia que va caminando. Hay quienes describen algunas diferencias, no importa. Puede ser un poco diferente el vestido, depende de quién lo vea. Pero el hecho es que van caminando. Pero es ahí donde está lo peligroso. Porque de pronto, todo cambia. Como si supieran que de pronto estás ahí y se voltean a verte, los tres, y se te quedan viendo. Los puedes distinguir claramente con las luces del auto. Es la madrugada, nadie más viene. Tú vas despacio porque este suelo es patinoso y está medio neblina, medio frío, medio raro. Va manejando y de pronto estas tres personas se te quedan viendo y es cuando te das cuenta. Las tres están lastimadas. Horriblemente. Los rostros están muy dañados. Todos. También el niño. Muy dañados. Hay sangre en la ropa. Pero todo esto se da a uno cuenta cuando ya está ahí. Y es cuando aquello se pone peor porque intentan como subirse al auto, intentan como meterse, como atravesarse, como algo. Y la gente tiene que acelerar mucho para salir de ahí rápidamente. Pero no es lo único. Porque a veces, cuanto más aceleras, más aceleran ellos y van adelante y adelante y te los vuelves a encontrar y encontrar y encontrar y es cuando la gente se desquicia y pierde el control. Pero claro, quienes ya conocen aquello saben que hay que mantener la calma y no voltear. Seguir manejando. Seguir manejando. Es posible que sientas cómo se movió el auto. Es posible que sientas que alguien te ve atrás. Es posible que sientas un frío horrible. Hay que esperar. Hay que esperar. Seguir manejando, viendo firme al frente, canta, silba, reza, lo que puedas, pero no te detengas ni hagas nada raro porque es posible que estén allí. Aún cuando hayas acelerado van a venir ahí. A veces no son los tres, a veces solo es uno, a veces son dos. Otras veces hay otra aparición. Es diferente completamente. Hay veces que de pronto se te cruza al frente. La persona que va manejando va tranquilamente porque no se puede ir más allá de unos 40 o 50 kilómetros por hora. Vas manejando tranquilamente cuando sale de la nada, así de la vegetación, de la hierba. Se te atraviesa aquello y se pierde a tu lado. Pero puedes distinguirlo. Es un bulto, tiene la apariencia humana. Hay quienes lo han visto con más detalle y esa es otra mujer, eres una mujer más joven. Esa no parece corresponder con el grupo aquel que parece una familia. Y claro, cuando eso ocurre, cambia la temperatura, se siente un frío horrible y si llegan a chocar con ella, aquello atraviesa el auto y es cuando se siente esta sensación como si te hubieran pasado un hielo por el cuerpo. Ha habido gente que ha ido allá a poner flores, a rezar, pero en realidad no se ha acabado y es que tiene una historia. Hay quienes insisten en que esto tuvo un origen hace unos años. No sé exactamente la fecha, pero hay quienes recuerdan que una mañana había varias patrullas ahí, varios vehículos de la policía parados a la orilla. Estaban recuperando unos cuerpos, los cuerpos de dos mujeres y un niño. Habían sido asesinados con suma violencia, probablemente un crimen por un robo o algo parecido. les habían quitado todo y los habían arrojado ahí. No eran de la comunidad. La gente de por allá se conoce y no eran de la comunidad. Al paso de los días nadie reclamó los cuerpos. Siguieron pasando los días, terminaron en la fosa común en el pequeño cementerio de esa comunidad. La fosa común no es otra cosa que un enorme agujero en donde se arrojan aquellos restos de las personas cuya vigencia de la tumba ha pasado. Es decir, ya no sigue la tumba vigente, ya no han pagado, van y los tiran a la fosa común. Al paso del tiempo y al no haber habido ningún reclamo, se tomaron fotografías, se documentó aquello y según se cuenta fueron llevados ahí sin mucha pena ni gloria, sin un ritual funerario apropiado. Y eso motivó que sigan penando. Y en cuanto a la otra aparición, la otra aparición tiene otra historia diferente porque, según cuenta una anciana de aquella región, esa era una chica de un cabaret. Por allá en algún lado había un tugurio, un lugar de esos donde se vende alcohol y donde había muchachas de la vida galante. Y una noche, algo salió mal para esta chica porque su cuerpo apareció ahí mismo, ahí mismo donde encontraron los cadáveres de la madre, la abuela y el niño. Ahí mismo fueron a encontrar algún tiempo antes aquel cuerpo de la chica con su vestido de fiesta. Supieron que era de allá, del tugurio, por la ropa, la forma de la ropa, esa ropa nadie la usa por ahí, era un vestido de fiesta, mucho maquillaje y muchas heridas en el cuerpo. Alguien la había matado. Pero nadie reclamó el cuerpo, nadie se metió en problemas, no era de ahí. Así es que también fue arrojada allá. Por supuesto que puede ser toda una leyenda, pero muchas personas aseguran que pasa y tiene todo el sentido. Sí, casualmente, en ese sitio también pasan muchos accidentes. Vehículos que de pronto chocan contra la orilla, contra el arsén o simplemente que se salen de la carretera para su buena suerte no son grandes precipicios. Pero resulta difícil entender por qué pasan estas cosas. Ahora, quiere que le platique de un lugar tremendo. Déjeme que le lleve al sur. Vámonos hasta Bolivia. ¿Alguna vez ha oído usted hablar del camino de las yungas? Es un camino de montaña. Es un camino tremendo, peligrosísimo. En 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo lo catalogó como el camino más peligroso del mundo, al punto que otorgaron recursos para la construcción de una carretera alternativa, porque ese pequeño camino era la puerta hacia el Amazonas, hacia la región del Amazonas, y era el único camino para allá. Así es que era increíblemente peligroso esta cosa, este camino, son 80 kilómetros de los cuales una buena parte van clavados en la orilla de una montaña, en la ladera, en los precipicios. Es una carretera tan complicada que hay un tramo que además de que se maneja entre 3.600 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México creo que está 2.400 y es terrible. Esto es como vivir arriba de una montaña, de un volcán, una cosa horrible. Ese camino tan peligroso que se requiere conducir de forma diferente. La zona más peligrosa, la zona de los balcones, hay una forma de manejarse diferente. Los automóviles manejan como si fueran autos ingleses. Se maneja del lado izquierdo de tal forma que quien maneja pueda ver directamente a qué distancia está el precipicio. El otro maneja pegado a la montaña. El que sube siempre tiene prioridad sobre el que baja. Precisamente porque el que sube no puede pararse. De lo contrario, se va. Ya no hay forma de recuperarlo. Es tan difícil manejar aquí que en la zona de los balcones existían los famosos semáforos humanos. Personas que estaban ahí paradas todo el día dando señales, indicando quién pasaba, quién no, si estabas ya muy a la orilla o si no estabas. Era algo tremendo. Y había veces que los semáforos tenían que quedarse ahí hasta la noche porque en ocasiones por algún percance estaba cerrada la carretera y todavía en la noche seguían pasando los autos. Algunos voladeros tienen más de 400 metros de caída. Allá abajo nadie va por las cosas que caen. Bueno, alguien que baja a pepenar pero rescatar, nada de eso, nada. No hay cómo. Este camino, el camino de las yungas, es considerado como un camino letal. más de 100 muertes al año históricamente y más de 300 accidentes vehiculares en un año, uno diario y es una vía que como le he mostrado en las imágenes es diminuta. Apenas tiene en algunas partes 3 metros de ancho. En otras, la propia gente de las comunidades ha abierto huecos en la pared de la montaña para que los vehículos puedan hacer ahí una especie de bahía y dejar que el otro pase para luego retomar el camino. No es extraño que caigan vehículos como por ejemplo cuando en 1983 eso fue en julio del 83 un ómnibus con cerca de 100 personas entre los que iban montados arriba a los que iban adentro cayó al precipicio y se llevó al otro a otro ómnibus que iba pasando. Hubo más de 100 personas muertas muchos de ellos no fueron recuperados. Los restos de los autobuses quedarían por ahí abajo. Después de eso ha habido cantidades increíbles de accidentes pero no solamente de accidentes de vehículos sino también personas que han caído. Es un lugar que se considera marcado por la muerte a tal punto que si estoy en lo correcto en los 2000 se cerró la carretera. Bueno se puede pasar todavía se puede pasar pero ya no es la ruta principal se hizo una ruta principal moderna que desvía el tráfico de ahí. Todavía pasan algunas personas montadas en bicicletas de montaña o en autos todoterreno simplemente por el paisaje por ver aquello tan hermoso pero realmente este lugar está rodeado por la muerte y es que tiene una historia tremenda. Esta carretera se construyó en los años 30's por lo menos una parte y esa parte que se construyó en los años 30's ocupó mano de obra prisionera prisioneros de guerra de la guerra del Chaco en los años 30's se libró la guerra del Chaco en el Chaco Boreal una región entre Bolivia y Paraguay los ejércitos de Bolivia y Paraguay se enfrentaron en una guerra tremenda en donde hubo muchísimos prisioneros de ambas partes muchísimos muertos una desolación a aquello los prisioneros paraguayos fueron llevados allá a trabajar en la carretera está de más decir que muchísimos no sobrevivieron algunos morían por las condiciones la altura la falta de oxígeno y el esfuerzo acababa con ellos terminaban muertos el agotamiento la falta de alimentos la falta de condiciones el frío de la montaña la humedad acababa con ellos pero muchos más murieron en accidentes cuando de pronto al estar cortando la ladera de la montaña se soltaba y los aplastaba los siguientes llegaban los removían y los lanzaban para allá se dice que esta carretera está maldita por ello por aquella cosa terrible que hicieron de ocupar a los soldados cautivos como esclavos y que buscaran ahí encontrar la muerte en medio de estos caminos claro es una carretera que ya por sí misma es atemorizante y peligrosa cualquiera que la vea sabe que es una carretera peligrosa es más hasta en bicicleta pero además está llena de espantos y tiene sentido la gente que está ahí bueno que estaba ahí a los que les llamaban los semáforos humanos solían quedar separados muy a la orilla para ir dirigiendo cuando venía un camión dándole señales y demás pero cuando no había nada y se sentaban por ahí en una piedra de esperar cuentan que aquello era aterrador a mitad de la tarde ni siquiera en la madrugada a mitad de la tarde comenzaban a oír gente que camina como si fueran varias personas una veintena de personas caminando frente a ti es un camino en donde se escucha mucho el paso de las personas porque es de gravilla hay gravilla y hay piedritas y demás cuando alguien camina se oye mucho ruido y aquí se escucha como si hubiera varias personas caminando pero no hay nadie nadie pasa escuchas claramente el sonido e inclusive se llega a escuchar la risa las pláticas gente que comenta algo y después se van yendo camino abajo como si verdaderamente un grupo de personas hubiera seguido su camino pero no los ves no están y luego están los otros los que parece que se ríen de pronto hay alguien que se ríe junto a ti cuando volteas no hay nadie y se sigue oyendo la risa pero estás viendo que no hay nadie y está la risa y luego los murmullos los otros los que vienen de abajo se escucha como alguien que está por ahí y de pronto ves como se mueven las matas los arbolitos las hierbas como si alguien estuviera moviéndose por ahí pero no hay nadie y más aún la parte que quizá más provoca miedo son los lamentos así de pronto alguien dice oye alguien se accidentó escucho los los lamentos el llanto hay gritos se escuchan gritos que vienen desde abajo del fondo del precipicio no no nadie se asoma en principio de todos modos no se les puede ayudar si alguien se fue para abajo como lo sacas pero más allá de eso saben que no están vivos son los mismos gritos los mismos lamentos el llanto de la mujer aquella pero tiene años llorando ahí en una de estas curvas en el balconcillo como le llaman en una de estas curvas donde se fue aquel autobús del 83 se sigue oyendo los gritos de la gente como si se repitiera una y otra vez claro hay días en que no pasa nada hay días en que todo está en calma no pasa siempre y a veces pasa a esa hora pasado el mediodía plena luz cuando baja la neblina empieza a escucharse otras veces es más centrada la noche hay por ahí algunas historias de gente que al caerle la noche a mitad del camino no pudo seguir cuando se van los cuidadores y la gente que está allí mejor pararte buscar uno de estos huecos que han abierto en la piedra y pararte y es cuando empieza la locura porque empiezan a golpearte la ventana pero no hay nadie y luego viene lo otro cuando empiezan a moverte como si alguien estuviera empujando el vehículo pero no hay nadie los choferes que han sufrido esto que han tenido una avería allá arriba en la montaña de pronto sienten eso que alguien les está moviendo que alguien se sube en el techo del automóvil y patalea pero no hay nadie y luego lo otro cuando alguien te pide ayuda muchos aseguran haber oído claramente como alguien grita pidiendo ayuda desde el fondo del precipicio pero no se ve nada no se distingue y ese día no ha habido ningún accidente pero hay tantos allá abajo hay tantos restos que no se puede saber cuál de todos y lo peor es que muchos de los cuerpos de las víctimas no fueron recuperados quedaron allá enredados en los fierros retorcidos de los vehículos en los que viajaban porque no hay ni siquiera la forma de maniobrar un equipo de rescate suficientemente poderoso para jalar algo hay veces que las personas de las comunidades que están más adelante caminan durante varias horas por la parte de abajo por las cañadas para llegar ahí quizá para recuperar algunos bienes para llevarse refacciones de los vehículos siniestrados como saberlo pero la mayoría de las veces prefieren no acercarse porque esta carretera está maldita y además por supuesto también hay el riesgo de deslave que no es tan raro que caigan piedras y arrojen al voladero los autos y hoy en día que hay bicicleteros de montaña deportistas cazadores de paisajes aventureros bueno se sigue reportando lo mismo después del mediodía es mejor no estar por ahí porque comienzan los lamentos las voces los alaridos el llanto la muerte pero eso no es todo la gente que vivía por allá la gente que manejaba la gente que trabajaba sabía que ciertos espectros significaban algo por ejemplo cuando veían a la joven arregladita la del morral aquel esa era una aparición muy peculiar esta jovencita parada junto al precipicio significaba invariablemente que alguien iba a morir cuando alguien decía haber visto una jovencita parada ahí a la orilla como para caerse en gran riesgo vestida con una faldita con un bolsito ya sabían que alguien se iba a ir para abajo cuando de pronto alguien aseguraba haber visto a las señoras dos mujeres llevan ropa local como si fueran de ahí con su sombrero que utilizan en aquellas regiones caminando también por la orilla como riéndose como cotorreando como felices y de pronto vas manejando y se te ponen ahí enfrente en un lugar donde no hay espacio y hay quien tocaba el claxon y hacía ruido y quítense no sé cuánto pero cuando se dan cuenta al pasar junto no hay nada eso significa que otro vehículo va a caer al precipicio es una muy mala señal pero lo peor de todo es que te encuentres con un soldado si te encuentras un soldado allá arriba en el balcón en esa zona significa tragedia significa que varios van a morir porque esa es la maldición aquellos soldados que murieron ahí en los años 30 parece que llevan a la muerte a quienes pasan por eso cuando se ve un soldado detienen el tráfico bueno antes se contaba eso en realidad yo no lo sé no conozco la ruta pero se contaba que a veces cuando alguien llegaba a decir que qué hacía un soldado allá paraban todo porque era mal augurio era señal de que habría tragedia por lo menos insisten en que en el 83 el conductor del ómnibus vio al soldado y lo comentó y después cayó al precipicio y otra aparición muy rara es la del perro rojo en este lugar se aparece un perro rojo nadie sabe por qué lleva años apareciéndose cuando se aparece el famoso perro rojo va a haber un accidente menor el perro no mata pero probablemente se pierda un auto o un camión aunque el conductor y los ayudantes puedan bajarse el vehículo se irá para abajo ya hasta saben eso pero como les repito esta carretera se dice que fue maldecida y bueno también tiene lo suyo el simple hecho de manejar esa cumbre y en esas regiones tan arriba ya era un gran riesgo pero ahora déjeme que le lleve un poco más hacia el este vámonos para Paraguay ya que estamos caminando por rutas sudamericanas vamos a Paraguay en Paraguay hay una ruta muy conocida es la carretera número 2 entre Ciudad del Este y Distrito Capital es conocida como la carretera Félix Estigarrivia y es un lugar normal es una carretera normal si usted a simple vista la ve es una carretera moderna cómoda sencilla no tiene grandes cosas y sin embargo un tramo de esta carretera es especialmente peligroso y sin embargo también no es una zona de curvas no es una zona de montaña es más toda esta zona a diferencia de allá en Bolivia en donde están entre 3600 y 4600 metros de altura sobre el nivel del mar aquí están entre 100 y 170 parte baja el clima es agradable aunque a veces llueve a veces puede haber una poca de neblina pero en general es agradable el punto más alto de toda esta región es el cerro Caacupe o Caacupe en donde se encuentra una basílica y es una zona de peregrinaciones la zona en particular de riesgo solo son tres kilómetros en estos tres kilómetros que van si estoy en lo correcto del kilómetro 48 al 45 entre Hugo Ajú y Pedroso ha habido tal cantidad de accidentes que durante algún tiempo al caminar 10 pasos había un monumento ellos le llaman un Curuzú Curuzú paño es una crucecita con un paño amarrado cada 10 metros una ruta en la que se podía escuchar todo el tiempo frenos choques en donde las personas se acostumbraron a ver manchas de sangre en la carretera en donde veían cuerpos tirados fuego camiones vaya una cosa tan terrible que se acostumbraron hasta el punto en el cual un día dijeron basta apenas en el 2023 un grupo de pobladores de la región y de la región de Ipacaray que es la ciudad que está adelante se unieron para solicitar a la iglesia que bendijera la carretera después de una serie de accidentes fatales en esa zona solicitaron la ayuda de los sacerdotes para que fueran allá a realizar bendiciones a lo largo de la carretera a pedir la ayuda divina a regar agua bendita algo porque hubo accidentes tras accidentes camiones ómnibus que se hicieron pedazos con todo y los pasajeros en una recta sí ya sé es una bajada muy prolongada pero no es muy pronunciada a diferencia de allá en la montaña esta no es así esta simplemente es una recta en donde terminan destrozados los vehículos pero lo peor fue que también el vehículo de auxilio la ambulancia que llevaba a los heridos de un accidente terminó prensada entre dos camiones matando a todos y posteriormente los bomberos que fueron a rescatar a los de la ambulancia que rescató a los heridos terminaron también allí aquello fue una locura uno tras otro tras otro fue una total matanza días después otro prácticamente diario hay algo a veces no matan a una persona pero hay otras veces que sí día con día es una locura y es solo un tramo el resto de la carretera es bastante tranquilo y este tramo pasa en medio de una serie de casas hay un puente peatonal bueno hasta el puente peatonal tiraron en un accidente le repito que no es una ruta especialmente complicada desde donde está el curuzú peregrino que es una cruz que está arriba hasta la parte de abajo pasando pedroso y pasando guajú allí es una zona de muerte ahora se ha ampliado un poco la carretera y cuando se hizo eso se eliminaron los monumentos funerarios pero había lugares en donde había 15 cruces 15 pequeños monumentos funerarios de esos que se ponen en la carretera apiñados en un mismo lugar uno sobre de otro encimados amarrados era una locura porque ahí había habido un accidente grave pero luego otro y otro y otro y esta ruta está llena de historias raras además de los accidentes terribles hay un montón de cosas feas desde apariciones raras apariciones positivas bueno que intentan ayudar hay una historia muy loca y es que ahí hace algunos años se mató un chico que era mecánico se cuenta que se mató en un accidente una cosa muy triste era muy querido en la comunidad todo el mundo sabe que está muerto lo enterraron fueron a su sepelio y aún así muchas personas lo han visto cuando se descompone el automóvil ahí en esa zona o cuando se tiene un accidente menor de pronto aparece este hombre y ayuda arranca el vehículo o ayuda a que se recuperen las personas y sigan su camino y todos saben que no es de este mundo pero ahí sigue pero hay otras zonas en donde no es así hay zonas que están un poco más hacia arriba fuera de la comunidad en donde se pueden encontrar estas formaciones de personas que están muertas se puede ver como se van difuminando conforme avanza el automóvil como si se fueran formando de neblina pero están allí y de pronto empiezan a pasar son todos esos muertos de la carretera y es que se cuenta que esta carretera también está maldita porque esta carretera por lo menos ese tramo fue construido con prisioneros bolivianos de la guerra del Chaco si exactamente la misma historia mientras que los prisioneros paraguayos iban a morir allá en las montañas de Bolivia los prisioneros bolivianos vinieron a morir aquí a esta zona de Pacaray la poca alimentación el cansancio el agotamiento y la propia gente tenga en cuenta que estas personas que ahora estaban prisioneras aquí habían quitado la vida en los combates a sus compañeros a la gente del pueblo a los conocidos que habían ido a morir en la guerra y obviamente les atribuían toda la culpa y al atribuirles toda la culpa evidentemente les trataban con desprecio y con muy malos modos muchos de ellos murieron por ahí otros no otros se quedaron y cuando pasó la guerra se dio el armisticio se permitió que volvieran muchos ya no volvieron se quedaron a vivir allá y fueron recibidos al final del día las personas de Paraguay y las de Bolivia fueron gentiles y permitieron que se quedaran e hicieron su vida ahí pero muchos murieron ahí y aquí en Ipacaray hay una historia peor todavía y es que esos soldados que llegaban de Bolivia cautivos del Chaco que llegaban aquí fueron llevados primero a la cantera un lugar que se conoce como la cantera de Ipacaray que en mucho tiempo fue muy lindo que la gente iba allá a hacer el día de campo porque estaba llena de agua y era una cosa muy linda porque era así agua fría para hacer ahí un poco de nado para hacer el día de campo para todo aquello pero lo que no sabían es que ahí terminaron sus días un montón de soldados bolivianos en calidad de mano de obra esclava trabajaban ahí hasta agotarse extrayendo material que se utilizaría en el tramo carretero y sabe que un día mientras trabajaban allá abajo afanosamente alguien rompió la pared y casualmente ahí había un venero una vena de agua una poderosísima vena de agua en cuestión de un poco de tiempo saturó aquello inundó por completo y se dice que muchos quedaron ahí ahogados y parte de la venganza es que año con año al llegar el verano y la gente era ya había muerto había muertito siempre había muertitos ahogaditos ahí en ese espejo de agua que parecería ser un lugar muy seguro pues no ahí quedaban muertos al punto que en el año 2015 se prohibió el acceso por la cantidad de personas que fallecían y hay rumores que dicen no lo sé de cierto pero que aquellas personas que morían siempre eran hombres jóvenes de la edad que tendrían los soldados bolivianos cuando fueron capturados y llevados a morir ahí y por lo tanto consideran que los accidentes en aquel tramo de Uguajú hacia Pedroso se debe a la maldición de estos soldados que maldijeron el lugar y las apariciones de fantasmas solamente son todos aquellos que han muerto en este sitio que a pesar de ponerse topes de ponerse un semáforo que fue la peor idea dentro de las peores ideas porque ocasionó que al frenar uno todos los demás se le estrellaran ahora se ha propuesto colocar una especie de rampa de frenado de emergencia una de esas que te detienen automáticamente pero no queda claro qué es lo que van a hacer y no queda claro porque muchos insisten en que todas las muertes de la cuesta de Ipacaraí son debidas a una maldición de los soldados bolivianos que murieron ahí igualito que allá pero aquí es un poco más difícil de explicar y bueno ya que estamos en el sur qué le parece si nos cruzamos un poco a Colombia y en Colombia lo que hay bien podría ser solo una leyenda urbana un mito una fantasía pero se antoja sabrosa y es que allá existe un medio de transporte que es el Transmilenio en Bogotá es probablemente un transporte público de lo más eficiente no estoy seguro yo no me he subido pero la gente que ha hecho los reportes asegura que es un buen transporte pero hay una ruta maldita es decir que hay un transporte fantasmal y este transporte fantasmal es el G66 la ruta al infierno es lo que se cuenta aseguran que el G66 solamente transita en algún momento de la madrugada es un transporte de un color diferente se parece a los camiones pasa por el mismo lugar pero es diferente el color es diferente y cuando uno se acerca a ver notará que viene completamente vacío y si uno es observador podrá ver que ni siquiera tiene un conductor pero lo peor es que quienes cuentan la historia aseguran que una vez que uno llega a la puerta del autobús no hay vuelta atrás porque al momento de pararse y darse cuenta que todo está mal que no hay conductor que está vacío ya no hay nada que hacer porque al abrirse la puerta eres llevado al interior y el vehículo desaparece llevándose a la persona consigo puede ser solo un mito pero es una leyenda urbana como para cerrar un programa de fantasmas de carretera aunque seguramente usted sabrá de otras rutas de otros lugares embrujados porque esto es un fenómeno que se repite en muchos lugares del mundo es extraño pero a pesar de que hoy en día tenemos sistemas de navegación gps vehículos autónomos vehículos con muchas asistencias grandes carreteras todavía existen relatos como estos que esta noche le he compartido buenas noches y que descansen en paz de las Gracias por ver el video.